hola chicos bienvenidos a un nuevo videito de mamá jugona estoy nuevamente en adopt me miren tengo la misión de hacer una pet mega neón y para esto tengo aquí a mi perrito wow miren se quedó de gigante porque lo estaba montando y lo puse directamente aquí a la máquina mezcladora ay a ver si no miren los otros se queden chiquititos bueno les cuento de qué se trata el videito de hoy es reclamar pues estas cajas rgb y abrir mi colección de cajas rgb porque tengo algunos camaleones y dos calamares creo así que pues ahí está precioso como puede ser que no tenía que no tenía un perro mega neón tan precioso y básico miren aquí está ay qué bonito y entonces voy a abrir mi colección a ver si puedo completar tanto el camaleón como el calamar y poder hacerlos neones chicos hace mucho tiempo que tengo ya estas cajas rgb aquí en mi colección aquí están miren mi primera cajita rgb y pues vamos a ver que me toca aquí en la primera cajita tarán tan tan ay me encanta el perrito chico está muy bonito ay me tocaron audífonos rgb y aquí está el perrito que va a ser mi modelo por si me tocan más accesorios ok entonces continuamos abriendo la rgb a ver si conseguimos alguna pet legendaria y chicos ya pasó creo que más de un día y voy a continuar con este videito y pues ya se actualizó el día de hoy miren estas pets bebés muy bonitas yo miren ya me he comprado un ternerito que es raro y lo que no le mostré esta categoría común de los cabritos yo tengo cuatro por abajo hay uno que ya está full ground para hacerlo neón así que pues voy a aprovechar en abrir mis cajitas rgb en lo que voy creciendo mi cabrito uy miren ok bueno el perrito ya lo va a ser el modelo ay qué bonita le queda muy bien a ver vamos a listo miren me quedan 42 todavía así que pues como dije en este videito voy a estar abriendo mi colección de cajas rgb así como abrí mi colección de ay bien otro ovni se me sumó al inventario a ver vamos a ver aquí está ovni con luces rgb uy ah y qué pasó regalé ah no aquí está ok ok ya llevo dos ovnis y vamos a continuar entonces abriendo más y para ver pues si me tocan las legendarias como les dije chicos que ya no recuerdo que les dije todo lo que les dije a ver esto es una correa ah ok no 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 se le puso creo que ahí está miren un poco común me está quedando 40 voy a abrirlas todas porque igual tengo una nueva misión de hacer una pet mega a ver que me toca ah uy esto una laptop miren y qué pasó que se dice mi laptop le hice click no a ver ahí está qué pasó ah su mascota ya tiene dónde lo tiene ¿dónde? ¿dónde? ¡ay! es un mascota chiquitito no es el collar no sé chicos que se hizo mi laptop bueno a ver continuamos y chicos les decía que estoy aprovechando en crecer mi pet así que pues vamos a darle agüita para hacer también el video de que ofrecen por esta vez ahí está el cabrito tomando ese agüita y vámonos rapidito a seguir abriendo casitas RGB ya ya vamos calamar oh camaleón camaleón es el otro otros audífonos ahí está miren tantísimo peso ahorita ya lo voy a lo voy a aplicar ok a ver siguiente cajita RGB ahí está que me toca uy ah sí este creo que sí ya no la tenía a ver vamos a ver no vaya a ser que esté en favoritos no bien ya lo tengo entonces chicos a ver siguiente cajita ay tengo que llevar a mi mascotita a dormir por favor a ver no otro collar no puede ser no ya no quiero más collares yo lo que quiero es la pet por favor a ver a ver que me toca que me toca que tengo que llevar ay un cuchecito pero como estoy de bebé jugando para acumular más bugs pues no lo puedo usar una carriola verdad a ver carriola con luces de recubre ok siguiente cajita hola me dice el maniquí este ok a ver chat uy no recuerdo haber hablado con chat pero bueno ay no porque otro collar miren cuantos collares cinco siete ok eh no chicos no puedo no puedo necesito llevar a mi mascotita a dormir porque necesito que crezca ay también tiene hambre también quiere ducharse ay 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 vámonos rapidito a darle comidita ¿dónde estás? cabrito por favor date prisa ok aquí durmiendo voy a abrir mi siguiente cajita de RGB porque pues el videito debe continuar en lo que espera mi cabrita a mi cabrito a ver ahí está abriéndose y dices no otra correa ¿por qué no viene mi cabrito? ven ay se había puesto a beber pero no tenía que ir ok duerme aquí listo bueno yo ya dormí lo voy a esperar aquí en la ducha mientras abro la siguiente cajita de RGB me quedan cuatro números a ver ay qué hermoso están esas스� raised y lo bueno es que lo consigues jugando nooo no puede ser mi suerte porque mire cinco correos de RGB a ver me quedan treinta y dos vamos doscientos completar cuatro calamares y cuatro y camaleones camaleones hoy pasó no le puse a dormir me tocó una amistad con sus rgb ya está bañando a ver qué es esto creo que será una mochilita ya lo aprobado porque ya tengo cinco a ver siguiente ahí está terminando de ducharse y yo me voy a ir ahorita a la fiesta en la mañana puede conseguir cosas con esto chicos he visto que por ahí andan preguntando sobre este trato a tiene hambre que mi cabrito tiene hambre así que voy a dejarlo acá en la fiesta en la playa listo hemos llegado a la fiesta en la playa entonces le vamos a dar un jamón alimentar más cosas a ver continuemos chicos siempre me termino parando donde no se me ve aquí está abriéndose mi cajita rgb por favor camaleón y una espada bueno ya la tenía pero bueno se me hace curiosa esa espadita continuemos me quedan 29 todavía hay chance hay chance de conseguir camaleones y calamares otro bueno las prefiero a las a las correas ok siguiente cajita en lo que seguimos disfrutando de la fiesta en la playa a ver ovni otro ovni chicas tengo cuatro porque por ahí abajo había uno en favoritos 27 por favor dame ya un calamar dame un calamar o un camaleón a donde a ver uy esas luces hay otra espada vieron no no me había fijado antes a ver que salían así las luces sí 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 quiero sí quiero quiero ir para el minijuego ok pero sigamos viendo que me toca en la colección de cajita rgb a ver vamos a hacer un zoom porque estoy pequeñita y hay mucha gente guau se le ve cabezana por sus capuchitos se ha tomado la posición de cabezona otra correa con luces rgb no vamos a ver si nos da tiempo de abrir uno más cuánto tiempo falta 15 segundos todavía podemos abrir vamos otra laptop rara ok a unos rapidito me quedan 24 por favor dame las tres exclusivas un saludo y 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 el y y y y y y y Ya, ok. A ver, ¿qué cacto dice saltar? Bien, recuperé mi sombrero. ¡Hija, hija! Me encanta. Ok, miren. Soy la Sheriff Callie. Cuando mi hija estaba pequeñita, veía ese programa, le gustaba la Sheriff Callie. Que era una gatita sheriff, pues. Por eso es Sheriff Callie. Había un cactus también. Un cactus bien cute. Tu amigo cactus. ¡Ay, no! Mi sombrero. ¡No lo pude recoger! Porque cuando tienes el sombrero, pues te dan por dos. Vas acumulando puntos por dos. Ok. A ver, vamos a continuar entonces. ¡Uy! Ya llevo uno de mil. Bien. A ver, vamos a salir de aquí. Sí, en esta feria puedes poner tus puestos. Yo he puesto mi puesto de limonada por ahí en algún lugar. En algún lugar tengo. A ver. Vamos a quitarle. Todos los accesorios también. Listo. Ahí está. Por si toca algo más. Aunque creo que ya es todo, ¿no? En lo que es accesorios de mascota. Sigamos. Siguiente cajita RGB. A ver. Otro collar. Otro collar. No se vale. Adami, por favor. He abierto. Miren. Solo me queda 20. Tenía 44. Porque uno habría ya en la zona de Medaniones. Y aquí les dije que tenía 43. Otro collar. Otro collar. Otro collar. Otro collar. Otra carriola. ¿Dónde está la plaza? Aquí miren. Qué bonita que son. Son muy preciosas, chicos. Me encantó esta actualización. A ver. Vamos. Siguiente cajita RGB. Entonces. Cha, cha, cha. Ya. Calamar. No. No puede ser. ¿Por qué está pasando esto? No. Uy, el carrito. No estaba segura si comprarme el carrito. Pero al final vi el ternerito. Ojo, ojo. Otra vez esta amistad con luces. Y pues no. Pues nada. Pues me lo compré aquí también. El ternerito. Y vi que ya un chico lo tiene en neón. ¿Puedes creer? Se ha pegado a la PC desde que salió la actualización. Chicos. Wow. Uy, campamento. Lo siento. No me pienso perder el campamento. Porque aquí piden muchas cosas. Y mi pecho crece más rápido. A ver. Vamos a ir sacando otra cajita RGB. Y me deja. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Se está abriendo. Yo me voy a ir en coche. ¿Qué me tocó? Uf. Una espada más. Eh, coche, 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 coche. Sí, no se manejan muy bien los otros. Casi siempre. Uy, 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 amiga. Uy, uy, uy. La tumbé. No fue mi intención. Bueno. Pero se me va mejor manejar a este cochecito de huevo. De pascua. Uy, ya es antiguo, chicos. Tengo mucho tiempo con este auto y me gusta mucho. Muy bien. Uy, me ganó la camita esta. Muy bien. Entonces, pues, me voy a sacar. Vamos a poner el cabrito aquí. Y para mí no hay sitio. Ok. Siguiente. Cajita RGB. Ahí está. Ay, ya duerme, por favor, antes que me gane en la ducha. Ay, no. Me tocó otra de estas amistades. Ay, no, no. Todavía me falta dormir. Ok. Siguiente. No, que dolor. Me quedan solo 12, chicos. No es posible. Casi 50 de estas cajitas. Y no me toque ni un... Ah, es cierto que también había un celular. A ver, ¿y este qué categoría es? Uy, ya tengo cuatro. Raros. Categoría rara. Siguiente. Ay, no, 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 no. Vamos, dame siquiera uno. De camaleones solo me falta uno. Ok. Si mal no recuerdo, ahorita voy a chequear. Me falta uno. Y dos a la mano. Ay, qué lindos, amigos. Venga, miren. A ver, ¿qué me tocó? Y se hizo pequeñita. ¿Qué me tocó? No. Te odio, Tony. Ok, otra espada. Me quedan nueve. Nueve. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes como a mí. A ver, mientras me ducho. ¿Qué pasó? Uh, otra carriola con luces. Ay. No. Tengo una misión de regalar o intercambiar algo... Ultra rara. Bueno, de esto solo tengo uno. Esta es de aquí. A ver. ¿Se puede dar de la mano? ¿Quieres regalar tu carriola? Sí. Eh. Ok, recibió la carriola. Miren, y gané 100 bucks. Es como que vendí la carriola por 100 bucks. Sigamos. Me quedan ocho. Ocho cajitas de reglas. Vamos a esperar que pida el hospital. La nueva misión amarilla. Bien, otro ovni. A ver, me estoy yendo para el tiempo. Todavía tenemos tiempo. Antes... Ahí está. Ya amaneció. Ok, tercería. No. Vamos a cortar camino. Aunque como yo juego de pequeñita, a veces... Me quedo torada aquí. Es muy alto. Y no puedo saltar al césped. A ver. Chin, chin. Vamos, vamos. Listo. Muy bien. Ay, qué linda mi cabrita. Va corriendo, brincando. A ver. Siguiente cajita RGB, señor chef. Pepe. Siete. No puede ser. Solo siete cajitas. Ay, por favor, Dios. Ok. Voy a comer un jamón ahorita. No te creo. Otro collar. No puede ser. Sí, es que yo tengo hambre. No es mi mascotita. Ok. Vamos. Seis. Ay, esto es lo que pasa cuando te rías y vas a abrir tus colecciones. A veces tocan cosas buenas. Pues a veces no. No puede ser. Otra carriola. Wow, chicos. Cinco. Me quedan cinco cajitas RGB. ¿Dónde lo tengo que abrir? Para que me toque el calamar. Bien. Otro Monster Truck. Eh, ya llevo tres. Eso sí me gusta. Ok. Cuatro. Todavía le interesa a la gente el OVNI. Porque yo recuerdo que antes sí me pedían mucho el OVNI. Uf. Ok. Audifono está bien. Miren, ahí está. Un sujartito y sus audifones. Muy precioso quedó. Mi cabrito. A ver. Siguiente. Eh. Ay, ya terminamos la pizzería. Muy bien. Uy, qué lindo. Sobre aquí oscabrío. Es Mega o Neon. Creo que era Mecush. No puede ser. Otro audífono. Wow, tengo nueve. Me quedan dos. Solo dos cajas. Bueno, me voy. Uy, qué lindo. Está creciendo también a sus cabritos. Ok, otra carrilla. La vamos a curar a mi cabrito. Y en el hospital. Pues voy a abrir la última. No me tocó. No puede ser. Voy a seguir consiguiéndolos. Creo en tradeo. En tradeo. A ver. Uy, uy, uy. Me atrapé. Señor o señora. Está por iniciar. No se creo. Está por iniciar. Está por iniciar. Corre, corre, corre. Alguien que presione el botón. Por favor de curar. A ver. Le voy a dar no. Pero voy a ir rapidito. Sí. Tú curate, curate. A ver. Muy bien. Esperen un momentito, chicos. Espérenme un momentito. Ya está. Ya estamos curadas. Ya me empagaron. Me planto ahí. A ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Corre, mamá jugana. Corre. Uy, habrá que salir. Me analizo. Vamos a terminar entonces. Con la última caja RGB. No puede ser. No puede ser. No me lo creo. Bueno. En fin. A ver. Aquí me tocó. Otra lata. No. Qué mala suerte. Abrí mi colección RGB. Y no me tocó ni una legendaria. ¿Cuánto queda? Cero. Uy, no. Ok. Termino esta rondita. Y te voy a mostrar. A ver. Si es cierto que tengo tres. Cabaleones. Yo no recuerdo haber tradeado ninguno. He conseguido más bien en tradeos. Mi sombrero necesito. Para que me sume por dos. Ahí está. Venga, arriba. Uf. Lo volví a perder. No está. ¿Dónde está mi sombrero? Debe estar de este lado. Aquí. Sí. Lo tengo. Ok. 42 segundos. Vamos a resistir. Perdí otra vez el sombrero. Ay. Bien. Bien. Lo tengo. A ver. Prepárate para saltar. Uf. A ver. Estoy preparada, creo. Bien. Sí, lo logramos. Nos salimos volando. Ay. No, no, no. Aquí sí voy a salir volando porque he venido por mi sombrero. No me fui a la zona verde. ¿Cuál era? Aquí no, allá. Ay. Sombrerito, por favor. Bien. Tengo mi sombrero. 9, 8, 7. Vamos, no pierdas el sombrero. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Uf. Bien. Morí con el sombrero. Bueno, no morí. Se acabó el juego. Ay. Pues, chicas. Espero que te haya gustado el video. Deja tu like. Y suscríbete. Eh. Uy, se quedó congelada. Bien. Aquí estamos. 2.184 tickets he ganado. Uf. En esta ronda, miren. Eh. El sombrero he puesto 16 segundos. Arriba del toro, 57 segundos. Ok. ¿Quién tiene este? Uy, no, mami. No, ok. Muy bien, chicos. Deja tu like. Suscríbete. Nos vemos. Pues, ya vieron mi mala suerte abriendo mi colección. No me fue tan bien como cuando abrí mi colección de... ¿Cómo se llamaba? Ah. El huevo australiano. Miren, ahí está. Tengo 3 camaleones. Y calamares. A ver, vamos a ver. 2. No puede ser, chicos. No. Bueno, chao. Deja tu like. Y suscríbete. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.